Música Hola Alex, mi nombre es Jorge, vivo en Bucaramanga, tengo una patineta Jagger SP Pro 2400W, una batería de 60V y 20A, pero la patineta la compré en Jagger, Jagger Medellín. Música Me contacté directamente con ellos, vía whatsapp, les pregunté como era la forma de pago de adquirir la patineta, y ellos me presentaron las distintas formas de realizar los pasos, que se podía diferir el valor total de la patineta en las cuotas o en los aportes que yo quisiera hacer. Bueno, hasta el momento no he tenido inconvenientes con la patineta, no he necesitado llevarla a mantenimientos, no se ha pinchado, hasta el momento trabaja muy bien la patineta, no he tenido inconvenientes. Lo único, un cambio de pastillas que se los puedo hacer yo perfectamente no, sin ningún problema. ¿Qué me gusta de la patineta? Primero, su diseño, la parte estética de ella es muy bonita, es muy llamativa, las llantas que tiene la hacen ver robusta, es todoterreno, la fuerza de los motores es espectacular, tiene una buena velocidad, ¿qué mejoras? El único que se le ha hecho ha sido instalarle los espejos, que la verdad son muy útiles, le cambié los grips, los mangos, los que trae de fábrica son como plásticos, y la verdad la mano tiende un poco a resbalarse, suda mucho y tiende la mano a resbalarse, entonces se los cambié y le puse unos más siliconados, y un soporte para el celular, no le he hecho más mejoras hasta el momento. ¿Qué le mejoraría el pito? Le mejoraría el pito, la verdad, cuando está uno en un lugar cerrado, pues se escucha fuerte, pero cuando está uno en las vías, cuando está uno rodando por las vías, la verdad el sonido de aquí es muy bajo, y ni los carros, ni las motos, ni los peatones lo escuchan, así que es como si nadie les estuviera picando ni avisando. Esa es una de las mejoras que le haría. Otra mejora que le haría serían los guardabarros, especialmente el guardabarros trasero, porque en días de lluvia, con el piso mojado, charcos, se alpica muchísima agua y se embarra uno, mejor dicho, desde la mitad de la pierna hasta la cabeza, hasta el casco, se alpica agua. Esas serían las mejoras que yo le propondría para este patinete. De resto, me siento muy bien con ella como está hasta el momento. ¡Gracias!